Algunas veces salir de una relación para entrar en otra no es la respuesta porque no te has encontrado. No tienes esa seguridad de decir, para yo poder amar a alguien, que suena cliché pero es la realidad, yo tengo que amarme a mí. Y en este momento, esta canción, eso es lo que dices, ya mi lazo sentimental contigo se rompió. Por lo tanto, ya no te lo tengo que aguantar y es una manera sana de cortar y seguir. Estábamos en el estudio, estábamos J. Quiles y yo, estábamos buscando como de qué quería hablar. Yo dije, yo quiero decir como que un muchacho que se fue a aventurar con alguien, como usualmente pasa, y luego quieren volver. O sea, no. Yo quería hablar como que de eso, pero quería hablar de una manera como tú y yo podemos hablar. Usualmente uno lo dice con otra jevita o con una amiguita o con otra mujer, con otro culito. O sea, yo le dije, yo quiero decirlo raw. Y J, yo recuerdo que me había enviado una referencia también con un ritmo que fue producido por Dímelo Flow. Y comenzó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Y ahí comenzó, ahí comenzamos. Ahí yo fui grabando referencias, fuimos sacando otras ideas dentro de la canción. Ok. En un momento dado, Daddy Yankee, que es mi mentor, o sea, del Cartel Records, ¿verdad? Escuchamos de lejos que alguien está entrando al estudio y dice, ya llegó mi tiempo. ¿Cómo chique se va? Y era Yankee. Esta canción salió de esta manera, siempre teniendo mi perspectiva, yo también escribiendo. Fue entre nosotros tres. It was fun. Sabemos que cuando estamos en una relación, la razón por la cual una mujer se sale de una relación es porque obviamente ya esto ha pasado anteriormente. So, por eso digo, la última vez tú me dijiste que me odiabas y que para atrás no iba a volver. De repente recibí una llamada, la misma que tú me haces, cada vez que tú eres infiel, pasó nuevamente lo que pasa que ya yo no estaba aquí para ti. Tú que pensabas que por irte el mundo se me iba a virar al revés, qué mal te fue. Porque esto es lo que las personas que están acostumbradas a hacerte daño hacen. O sea, ellos literalmente lo hacen una y otra vez y al tú aceptárselos una vez, pues automáticamente piensan que lo pueden seguir haciendo y que obviamente con ese gran ego piensan que todo nuestro mundo gira alrededor de esa persona. Así que obviamente nuevamente lo hizo e iba a pensar que todo se me iba a derrumbar, que todo lo malo, o sea, él lo iba a pasar si no estaba con esa persona. Y esta vez no le salió así, le salió totalmente al revés porque mi mundo no giró en torno a ti. La realidad de nosotros y nosotras es que cuando estamos enojados, cuando algo frustrante nos está pasando, yo le voy a decir, no, él se fue con otra chica, no, él se fue con otro culito y al final no les resultó. O sea, yo hablo así y para mí culito no es en realidad la parte física de la persona. Es como decir con otra jevita, con otra muchacha, con una nueva que se consiguió. Duele, claro que sí, porque tú estás pasando por algo negativo con una persona a la que quieres. La gente quiere escuchar lo real. Hay personas que se confían mucho y que piensan que son todo para esa persona. Sí lo son, pero la persona también puede move on. I think that that's very normal. Y cuando uno sale de una relación, sabemos que hay muchas personas que quieren una oportunidad contigo. So if one doesn't appreciate it, then another one will. Dicen que hablar claro nada cuesta, pero gátate todo lo del banco y de la renta. Hay personas que sienten que engañar está bien, que ellos merecen y pueden tener ese tipo de actitud, que a ellos se les puede pasar todo, que it's fine for them to do it, but not if you do it. Because they have a reason and they were raised like that and they just gone through so much in life that it's okay for them to be like that and it's not. Hablar claro no cuesta. La decencia no cuesta. El respeto no cuesta. Yo siento que si no quieres y no te sientes bien estando en una relación con alguien, no tienes que herir a la persona. Aunque duela, es mejor cortar por lo bueno, como dicen, y seguir tu vida. Pero yo sé y estoy segura que el hacer daño no es lo correcto. At all. Y no es justificable para nadie. Ya llegó mi tiempo, como un cheque semanal, tengo que cambiarte. Ya llegó mi tiempo, como un cheque semanal, yo voy a cambiarte. Well, that was Yankee. Yankee actually wrote that. Esa fue la parte donde él llegó al estudio. Digo, ya llegó mi tiempo, como un cheque semanal, tengo que cambiarte. Cambiarte. O sea, no darte mucha mente. Semanal, uno cambia el cheque. Yo te voy a cambiar de la misma manera. Sin mucho pensarlo. Because the bullying is going to be real. From me and my friends. You know how that goes. How everybody starts getting fake accounts and stuff. Or just legit from your own account. And be like, so, how does it feel now to be losing someone? I don't know. You know how that little game is always there. I don't want to, I don't want to, like, put us on the spot. But, but, it can happen. Pa' que tú no jodas conmigo. Tú está claro que ya somos enemigos. O sea, ya se acabó. No quiero venir a traerme cuentos que tenemos que volver porque en realidad fue un error. Yo no lo quise hacer así. En realidad fue un momento como que animal mío de que yo soy hombre y yo lo hice así. Pero me tiene que perdonar. No. No, you're not messing with my head. You're not fucking with my head. I know where you're coming from and I know where you are in your heart. So, estamos claro que somos enemigos. We're not friends. No quiero saber de ti. I'm good to go. So, I'm never going to go back to that little loop in your world. We're good to go. Guys, don't get scared. I'm nice. Pues siempre quise hacer una canción con ese contenido de, desde la perspectiva de una mujer, de me pegaste cuernos, volviste, pero ya no estoy ahí para ti sentimentalmente, porque yo en realidad, aunque lo crean o no, las mujeres muchas veces tenemos a alguien que nos está calentando el oído. Por eso digo la canción a uno de respuesta.